Buenas tardes Rosemary Tapia continuando con el anécdotario Los Ángeles del Olvido capítulo dos. Ustedes ya saben cómo Erasmo conoce a Mongutito, cómo se declara responsable de esa situación de pobreza y quiere remediarlo. Pero en la ciudad deja los negocios, va liquidando sus empresas para regresar al campo. Mongutito enfermo y en el momento que yo estoy haciendo la novela hace un documental de los niños con leucemia en cáncer. Yo pongo que Mongutito se enferma. Eso hace que Erasmo quiera resolver esa situación. En el hospital Mongutito se encuentra con un personaje inolvidable, el personaje de Jaime. Un niño pobre de la ciudad que hace grandes esfuerzos por ir al colegio, vive en la extrema pobreza y hacen una amistad. Ese niño representa en la novela el amor. Es un personaje secundario que cobra una importancia. Ustedes lo van a ver cuando lean la novela. ¿Por qué hay una dualidad del niño del campo y la ciudad? Porque no solo los niños del campo son pobres, también los de la ciudad. Yo recuerdo que yo presenté esta novela en la universidad interamericana y uno de los estudiantes ya adultos, como de cuarenta y tantos años, se levanta y dice, yo soy Mongutito. Cuando yo llegué a Panamá, apenas sabía leer. había cursado el segundo grado y me puse a trabajar. Trabajó con los trabajos más duros, cargando sacos, pero a medida que fue mejorando en el trabajo y fue creciendo, se matriculó en la escuela nocturna, terminó la primaria, la secundaria y llega a la universidad. Ahí es donde yo lo conozco. Cuando él nos cuenta su vida de privaciones, que muchas veces no le alcanzaba ni para comer, pero nunca abandonó el deseo de estudiar, su proyecto de vida, como él lo llamaba. Ya le faltaba uno o dos años para graduarse como profesional. y yo recuerdo el señor contando la historia y las chicas que estaban alrededor llorando. Yo creo que en el fondo hacían una reflexión. A este señor le ha costado tanto llegar a la universidad. Lo más seguro que a ellas, sus padres, le pagaran la universidad. Y este señor, con tanto esfuerzo, estaba realizando su proyecto de vida. Yo me acuerdo que yo lo felicité y esa anécdota la tengo yo unida a los ángeles del olvido. Yo recuerdo que cuando yo iba, yo los títulos los pido en meditación. Y cuando yo estaba buscando el título, yo asistí a la misa del Carmen. Y entonces estaba cerca una señora que yo conocía y llegaron los niños que pedían plata, pedían comida, pedían de todo. Y ella dice esto es un zambito, una expresión que usan en chitrés, zambito. Y yo le dije, son los ángeles del olvido. Son niños que tienen que salir a trabajar o a pedir limón para poder sobrevivir. Y cuando llegué a la casa dije, este es el título de la novela que estoy desarrollando. Porque estos ángeles han sido olvidados por sus familiares, por la sociedad y por el gobierno. Debemos tomar conciencia de este grave problema de los niños que trabajan y resolverlo de una vez por todas. Los niños deben jugar y estudiar, nunca trabajar. ¿Quieren seguir escuchando las anécdotas de todas mis novelas? Suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Y viene la tercer capítulo de Los Ángeles del Olvido. Gracias.